Un cañón de la sierra, hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan, ellos murieron a tiro De lado norte los Pérez, de lado sur los García Culpa de las mujeres que unos y otros defendían Así se han ido acabando, aquellas dos dinastías Las mujeres más bonitas, llegaban al matrimonio Pero ahora están enlutadas, el sufriste testimonio Que por estos anguliares, a tu voz suelto el demonio Y la pilpa florece, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también se ha ido secando No más las mujeres quedan, y el odio las va matando En su rostro siempre llevan, las huellas que dejan llanto De su marido se acuerdan, orando en el campo santo Las mujeres más bonitas, llegaban al matrimonio Pero ahora están enlutadas, en su triste testimonio Que por estos anguliares, anduvo suelto el demonio No mas las mujeres más bonitas, llegaban al matrimonio O sea, no se hace un tiempo, no se hace un tiempo Y la final es la�za que se va a dar la semana Y la final es la�za que se va a dar la semana